Estamos sobre la ruta provincial número 3, estamos en un acto de el cambio de trayectoria que se hizo en este segundo día, en esta segunda etapa que es desde el Lavalle hasta Termas de Reyes así que estamos en la mitad del trayecto rumbo a Termas para cumplir con los 260 kilómetros que se han acordado Bueno, Jorjito estaba en la ruta 3 como decía y iba a seguir, ahí están los filtros fíjate lo que son los filtros Claudio, terrible, bueno, yo ya había partido y me estaba yendo para Termas de Río Hondo para recibir a todos estos pilotos que van llegando en este segundo día, ya era viernes, viernes 14 de septiembre no, perdón, 13 de septiembre ¿verdad? Este es el día 13 de septiembre y estamos llegando a Termas, acá está, yo ya llegué, estamos en Termas de Río Hondo esperando que vengan todos, algunos ya habían llegado y bueno, este nos sorprendió, nos maravilló, nos alucinó el autódromo que han hecho en Termas de Río Hondo te digo, señor gobernador Zamora, realmente felicitaciones por esto que ha hecho ha logrado, muchos han criticado por la gran inversión pero yo sé que esto va a traer mucho turismo también por supuesto, hay imágenes que se van a ver en todo el mundo cuando tengamos el GP 2014 a la vez va a traer mucho dinero, que seguramente lo van a invertir para aquellos pueblitos y aquellos lugares donde están las escuelas con a lo mejor algún panel solar, ya que no tienen luces el gobierno es probable que por ahí le ponga algún panel solar a la gente le cabe algún pozo para el agua, sería buenísimo mandale un saludo a Luca, que es Rafaela que le gustan los fierros, dale, vamos bueno, ahora me voy a subir a una Honda 1200 voy a ver si puedo girar el circuito así que vamos a ver, quiero probar el circuito de Termas a ver si le doy la aprobación para que haga en el 2014 la carrera todo depende del crosswalk bueno, estoy en la Honda recorriendo, en este caso, girando el circuito pero Luisito, vas cada vez más rápido, mirá es que venía pasando gente, gente o sea, venía muy de... ellos venían 170, 160 ahora, una pregunta Luisito, está bueno el T-Drive mirá cómo pasaba gente, sí ¿cuántas cámaras llevamos? cuatro cuatro cámaras, pero no hay ninguna toma de vos arriba de la moto es porque todos estaban de otro lado viste, venían firmando arriba de las camionetas que vos los pasaste a todos y no hubo tiempo de firmar no, 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 es que aparte ni íbamos a poner todas las imágenes viste, pero es así ¿lo aprobaste el circuito? lo aprobamos así que pueden hacer tranquilamente, lo pueden hacer ahí estaban, todos en caravana estaban siguiendo y entrando a este circuito bueno, final entonces del segundo tramo del desafío nacional Santiago Adentro, nos vamos al tercer tramo ¡Estás en crosswalk, no existís papá! no se vayan de la pantalla, se viene la tercera parte y arrancamos de acá el enlace y después nos vamos hasta Coloñadora esto recién empieza el tercer día ya de esta locura que estamos haciendo no puede ser todo perfecto vamos por la tercera listo para arrancar vamos, vamos, vamos saludo mi señora te quiero mi cielo hacemos un enlace hasta Arraga y ahí empezamos a hacer juego porque realmente los caminos están muy deteriorados se han roto muchas camionetas y motos y bueno, vamos a tratar de cuidar la integridad de los vehículos hola, buen día que se queden tranquilos que seguimos en viaje otra etapa más cumplida que andamos preparando las motos para salir tranquilo, si, si con tanta fuerza que hacemos ahora, enlace? hacemos un enlace a Tárraga de 75 kilómetros y ya entramos a la zona de Río Dulce bien evitamos un poco esta zona guadalosa ¿todo bien? todo bien, todo bien por goles por goles Omar Piretto de Suardi de Suardi saludos Suardi bien, bien todo tranquilo por suerte ahora vamos barriendo atrás y que no vamos a agarrar todos los que le han rezagado pero bueno que lea para que para que esté todo bien Esteban, mirá buen día hola Luis ¿cómo te va? todo demasiado bien está saliendo espero que disfruten el día y bueno el final de la travesía va a ser duro todavía pero bueno estamos todos en lo mismo ¿cuál Mateo? Mateo debe estar compitiendo creo que está preparando la moto y bueno vamos a ver qué hacemos ¿y Esteban va a trabajar o no? y Esteban creo que va a hacer algo de filmación para el programa Cross World y si Luisito lo ayuda puede llegar muy alto ¿preparado? ¿preparado listo para la travesía esta acá del pedazo de este tramo? sí preparado ¿está ahora? ¿por qué? ¿está listo? preparado a full para la tierra loco arrancamos se viene la etapa de enlace hasta Santiago después a un bolito ahí muy cerquita para después reordenar todo y ahí sí hacer la travesía hasta Colonia Dora nos esperan realmente trescientos y pico de kilómetros para andar así que de nuevo en carrera muy bien estamos en el circuito de terma de río donde Luis ya se fue en el enlace está partiendo rumbo a Colonia Dora nosotros vamos a ir en la segunda parte de este desafío y bueno ya casi no queda absolutamente ninguna moto y camionetas ya se están yendo y nosotros les vamos a mostrar otra de la parte de este desafío de navegación vamos beberé su sangre bueno gracias Coquito Picolor bien decía que ya estaban largando todos esto es enlace hasta Arraga muy temprano por la mañana un día nubladito pero estaba fresco la verdad que estaba fresco ahí están todos los equipos todos los equipos ya largando le queremos agradecer a Carabajal que nos recibió que es el que tiene a cargo la prensa del gobierno de la provincia de Santiago del Estero y por supuesto representando a dicho gobierno bueno estamos yendo dentro del móvil estuvimos con Carlos Ipagarrigue que hizo de móvil con nosotros también nos llevó también las cámaras de Crossword y vamos a ir hasta Arraga y esto pasa falta mucho para llegar si tu herido no parió en los cienos y no llora junto al río ¿de dónde largamos ahora? estamos en la localidad de Arraga o Arraga dentro de Santiago del Estero hicimos un enlace desde Terma y arrancamos esta tercera etapa este tercer día de desafío bueno contame ¿cómo está tu amigo? bien gracias a Dios bien bueno la gente de acá se comportó muy bien lo trasladaron acá a Santiago desde donde se cayó lo trasladaron en helicóptero todo y de acá ya se lo llevaron a San Miguel de Tucumán y bueno aparentemente está bien acabamos de hablar por teléfono con él está todo bien ya estuvo el tiempo que tenía que estar en la observación todo así que muy bien gracias mandamos un saludo Rafa y vos retomando retomando yo hice un pedazo del primer tramo y vamos hacia ahora 20 minutos de carrera claro vamos a ver ahora que pasa bueno pero con ganas saludo a todos y bueno yo conozco esta zona está más linda se nota que cambia el lugar en la zona más verde tenemos el río Dulce ¿es tan difícil como los anteriores? no no un piso más firmado hay parte limpiosa hay arena pero tierra obviamente que hay pero no esos guadales de medio metro como pasamos la primera etapa ¿todo bien chicos? bien bien mirá que se viene algo lindo que se venga nomás es lindo un tramo espectacular divino así que todo bueno está divertido esto es un marco un cuadro y que se me rompió ¿eh? mucho mucho Willy ayer mucha mucha demostración no se la bancó me cago mucha magia estamos en la largada de Arraga o Arraga no sé como bien es acentuado este lugar una localidad chica toda la gente salió a mirar esto donde estaban todos los competidores acá vemos los chicos posando en la foto para Crossworld y para todos los que quieran sacar una fotito ¿no? bueno estamos yendo ya desde Arraga o Arraga estamos yendo hacia Colonia Dora pero claro para llegar a Colonia Dora tenemos que pasar por otros lugares ¿cuál es el itinerario Claudio? bueno según nos marca el listado de rutas y localidades con las referencias de coordenada GPS pasan por ruta 9 en Arraga luego van a ruta provincial 18 16 kilómetros al este de Loreto ingresando y transitando por ruta provincial 18 luego se hace un tramo de 16 kilómetros descendiendo por esta ruta ingresando a zona rural hasta un sector que queda ubicado a 7 kilómetros al noroeste de ruta nacional 34 con el cruce de ruta provincial 92 esto es entonces bien internados dentro de Santiago del Estero bueno por supuesto no terminamos de nombrar a los pilotos y mucho menos a los equipos ¿qué equipo te quedó pendiente Claudio? bueno el número 18 lo veíamos hace un rato algunos de los pilotos el Futache Baronis Team el equipo conformado por 6 motos y camionetas de enlace luego vendrían otros que también ya vimos en imagen los Sin Cura pilotos que son de la provincia de Córdoba de distintas localidades luego el No Fear mientras seguimos viendo a los equipos largar aquí desde esta localidad el No Fear un equipo conformado por 3 motos 2 ATV y 4 camionetas entre camionetas de enlace y camionetas de apoyo luego estaba el equipo Novam de Sumampa Río Seco con el número 21 luego vendría el equipo número 22 Los Lagartos Team un piloto conformado por 2 un equipo conformado por 4 Isimoto pilotos de la provincia de Santa Fe de Córdoba y Santiago del Este Bueno ustedes saben todo esto es imposible hacerse sin el apoyo gubernamental por supuesto en el mayor de los casos de la gobernación a cargo de Zamora del gobernador Zamora pero también de la municipalidad de Colonia Alpina de Selva de Colonia Dora por supuesto René Messler tuvo mucho que ver que es el comisionado de Colonia Alpina que donde se largó así que le mandamos de acá muchísimas gracias por todo lo hecho ¡Prisa! ¡Prisa! ¡Vamos! tan simbólica alusión a quién en los cuernos a todos los competidores los que van todos iguales ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Bien ustedes? Bien, bien, gracias. ¿Dónde se vive? De aquí a 3 km más grande. ¿Viene de trabajar? Si. Bueno, ya acá se había ido Jorge Pablo Piccolo con su móvil y nosotros nos quedamos un poquito más retrasados. Ya antes de llegar, por supuesto, a Colonia Dora. Claudio, ¿qué equipo te quedó pendiente? Bueno, el equipo número 23 era el denominado Los Kamikazes Racing Team. Cinco motos y camionetas de apoyo, pilotos también de Santa Fe, pilotos de Morteros, Córdobas y de Tacurale y Ramona, también de la provincia de Santa Fe. El número 24 era el equipo San Guillermo Adventure Moto, con cinco motos más camionetas de apoyo. Pilotos todos de San Guillermo Santa Fe. De Suardi, otro equipo más, el Dream Team Suardi de Santa Fe, conformado por cinco motos más las camionetas de apoyo. El equipo número 26 es el equipo Santiago del Estero Adventure 2, porque habían dos equipos conformados con este nombre, pilotos de la banda, con dos motos y tres ATV más las camionetas. Y el Santiago del Estero Adventure 1, pilotos de la capital, con cuatro motos y una ATV más las camionetas. Bueno, acá estamos metidos en la selva, un lugar muy, ustedes verán, era muy angostito. Esto es Santiago adentro. Aquí estamos en Santiago del Estero, en este desafío de navegación, el primer desafío de navegación nacional. Ahí lo vemos a Germán Justina, tratando, no sé qué le pasó con la camioneta. Y después nos subíamos a la Cherokee de Carlos y Parraguirre, así que le queremos agradecer también por todo lo hecho por Crohn. Y las viejas del corazón. ¿Cómo es? ¡Aguante Crohn, guau! ¡Wiii! ¡Wiii!